Música Muy buenas gente que tal como estáis y somos aquí en un nuevo video para el canal y hoy Os dijo con una partida, bueno os dijo vamos a comentar una partida que sinceramente estaba con Narco y con Sam La verdad es que tampoco los escucharéis muy fuerte porque lógicamente pues yo no estaba hablando Me muteé por así decirlo, grabé la partida pero sin mi voz y entonces pues bueno la verdad es que salió algo chulo Algo que sinceramente es curioso porque siempre hemos tenido alguna situación de nerviosismo Como todos nosotros que hemos jugado a R6 yo me incluyo y literalmente como bien estaréis viendo el video Literal que nos encontramos a unos chavales tipo tenían que ser de mi edad un poquito más mayores A lo mejor no lo sé pero vamos literalmente eran chavales que literal en el último momento de ronda Donde nos quedamos 2 versus 1, 2 contra 1 literalmente se ponen super nerviosos Se ponen a Darko super rápido sabes diciendo que no piqué y Darko le tiene que hacer Eh amigos relájate, relájate porque ya te está pasando, déjalo jugar sabes Y la verdad es que eso tío fue una partida muy interesante por eso eh por cierto Antes de todo bueno ya estaréis viendo la partida además Antes de todo deciros de que si veis muchos cortes o demás es que aparte de que la partida dura un montón Es una partida que llegamos a 4-4 vale es una partida que dura bastante Aparte también pues se dicen cosas que entre ronda y ronda pues no puedo sacar por lo menos en Youtube Así que espero que lo entendáis sé que es una partida con muchísimos cortes Pero bueno sinceramente me hizo mucha gracia esto eh tipo como como estaban estos chavales Ya lo veréis al final del vídeo pero es que realmente lo he hecho todos Hemos tenido alguna situación así tipo ya de nerviosismo de querer ganar la partida De ganar un arranque de sabes pero bueno antes de todo antes de pasar con ese tema Antes de mencionar todo eso deciros de que abajo en la descripción hay un sorteo activo amigos Si te quiere ganar un YARPAS 5 totalmente gratis eh abajo en la descripción lo he dicho Participa porque es para toda plataforma si eres de Switch, si eres de PSP, si eres de Play 4, si eres de Play 2 Te lo mando igualmente así que lo dicho amigos eh vamos a ir ya con el tema de la partida Bueno a comentar un poquito más sobre la partida además pero hoy lo he dicho también Otra cosa que quería decir eh si habéis tenido un poquito el vídeo más tarde de lo normal Es porque esta mañana hemos estado haciendo hemos eh digo hemos porque la verdad Hemos estado haciendo algo bastante interesante que veréis dentro de poco No dentro de poco lo veréis así que eh lo dicho chavales simplemente voy a decir una cosa Y es que activar la campanita estar atentos al canal porque estos días ya sabéis que estamos super a tope Aparte con los vídeos con los directos estamos todo este mes prácticamente casi haciendo directo diario Los días que no hago directos el próximo día pues eh por así decirlo eh lo a ver lo retomo sabes Eh hago más horas de lo normal ya ya sabéis que yo suelo hacer pues bueno tres horas Eh ayer creo que fue pues me tiré en directo creo que fueron casi cinco horas Porque eh no hice directo un día de esta semana Así que nada más simplemente dejaros deciros eso de que estéis atentos al canal De que estamos subiendo un montón tanto un montón de vídeos como un montón de directos Muchos de vosotros lo estáis apoyando mucho la verdad que se agradece muchísimo todo el apoyo La verdad que me estáis dando este mes bueno siempre que me habéis dado es una locura Poco a poco vamos siguiendo más así que simplemente pues toca daros la gracia Gracias por todo chavales así que nada comentando un poquito sobre la partida la verdad Es que a ver había en el otro equipo cosa que eh creo que no mencionaba mucho el vídeo Porque corto y demás pero había gente rara los del otro equipo eran personas bastante raras No voy a mentir eran jugadores bastante raros jugadores que eh literalmente eran pues platinos 3 o así Pero que hacían de vez en cuando cosas muy raras piqueos muy raros eh balas Literalmente que te metían balas muy pero que muy tochas y ni siquiera te lo esperas Por un platino 3 por un oro 1 sabes lo que te quiero decir Así que pues eso la verdad eh sinceramente los del otro equipo eh no es que oliesen mal Pero habían cosas que eh no me acababan de convencer A mi y a sobre todo narco a mi literalmente es subimos una noche así jugando de chill normal Y literalmente pues lo que os digo no eh yo estaba yo cuando suelo jugar así tipo No me quejo me da igual jugué R6 porque me me apetece muy pocas veces Bueno ya lo comentaba en directos y tal muy pocas veces soy de jugar R6 o fuera directo O fuera de cuando grabo literalmente pues eh a lo que me refiero poner con esto es que literal Que me digan de jugar por la noche R6 y yo les diga que si Y el otro día lo peor de todo bueno lo mejor de de todo esto es que el otro día claro Llevaba tanto tiempo sin viciar a R6 es que eh estuve como por la mañana grabando dos horas Vale luego por la tarde haciendo directo que estuvimos como unas 3-4 3-4 horas No me acuerdo muy bien y luego por la noche empezamos tipo a las 9-10 de la noche a jugar Y acabé bueno aquí en España porque estaba con Sam, estaba con Narco, estaba con todos estos Literalmente que acabamos a las 7 de la mañana, bueno yo acabé a las 7 de la mañana Me fui a acostarme a las 7 de la mañana imaginaos a que hora me levanté el día siguiente Creo que fue sobre las 1 y media de la tarde así nunca me había levantado tan tarde Pero bueno simplemente pues yo que sé un día de vez en cuando no está mal Llevaba, lo puse por Twitter porque literalmente me sorprendió muchísimo que jugase tanto ese día Literalmente que jugué como casi 10 horas ese día al R6 una maldita locura Pero bueno eso simplemente comentaros eso chavales que sinceramente pues estoy súper cómodo Con el canal a día de hoy súper cómodo con todo Cosas que se vienen muy pero que muy tochas que os van a molar a muchos de vosotros Y que sinceramente nos van a llevar a un escalón más por encima, a un nivel más Así que lo dicho, todo esto es gracias a vosotros chavales Y bueno sinceramente metiendo nomás un poquito la partida como hemos dicho antes Sinceramente era una partida donde empezamos con una muy buena ronda con Yana Que sinceramente lleva muchísimo tiempo sin utilizarla La cojo sin la mira, quiero decir, estamos con, bueno me puse la mira estándar por así decirlo De Yana, sabes la mira de hierro, sabes por la puta cara Y la verdad que no me salió tan mal, dejadme en los comentarios si os mola el arma de Yana El tema de la Scar, la, el arma más tosa, no la, la G36 que es, que es el arma de Ash Que también lo tiene Yana, el armamento de Yana es muy bueno eh, literalmente Que podría hacer un vídeo hablando sobre el armamento de Yana, que literalmente es súper bueno Es un armamento muy bueno, me lleva a ACOG de las dos armas, dos armas muy pero que muy buenas Tanto la G33 como la Scar, la G, la G33 digo, la G36 más la Scar Más luego la pistola esta de los canadienses, que literalmente es bomba Literal que la cadencia que tiene eso es impresionante ¿no? Así que bueno, la primera ronda la verdad es que lo hacemos bien, en la segunda ronda nos meten un palo Por una parte que sinceramente pues a mí no me apetece nombrar, no me apetece probar nunca Pero nos lo metieron, así que perdimos esa ronda, ¿vale? A ver, que lo vea, creo que sí, que perdimos esa ronda que ya ni me acuerdo Ya sabéis que yo aquí de vez en cuando me lío a hablar con vosotros de cosas que me pasan de tal Y os lo juro que es impresionante Hay una ronda donde me pongo con el pulso y claro, estoy abajo, fallo un C4 y rompo el dron del arco El dron de eco, ¿sabes? Una liada, bro Y bueno, que lo he dicho, que esta gente hacía cosas muy raras, por así decirlo Pero bueno, conseguimos hacer algo guapo, sinceramente, pues acabó el vídeo Pues muy gracioso, por así decirlo, porque como iba comentando antes A cuántos de nosotros nos habrá pasado literalmente que, yo sé, queremos ganar ya una partida Vamos 4-4 y literalmente, pues, que es lo que te digo, ¿no? Unos nervios Porque lo guapo de RSS, lo que me gusta tanto de RSS, que es un juego que pasas muchos nervios Que es de muchísima tensión y bueno, muchos de vosotros me lo habéis dicho y tal De que os cuesta realmente a la hora de estar en una situación de clash En un 1 vs 3, 1 vs 2, 1 vs 1, 1 vs 5 Os cuesta muchísimo a la hora de pensar en qué hacer más que nada Porque os ponéis muy nerviosos y eso es una cosa de RSS que sinceramente me encanta Porque es un punto fuerte que realmente es un punto que tienes que aprender Que tienes que mejorar, que tienes que practicar mucho Porque en ese sentido te puede perjudicar Que te quedes en blanco, que te pongas súper nervioso en una ronda, en un 1 vs 5 La última ronda, si pierdes, te vas para el pozo y si ganas, pues, te vas para diamante ¿Sabes lo que te quiero decir? Son cosas que sinceramente, pues, molan un montón Y lógicamente cuando empecé a jugar a RSS y demás Fue lo que me llamó un poquito, ¿no? El tema de esa tensión, de que tenga el juego esa tensión y demás La verdad es que me moló bastante, sinceramente es uno de los puntos que más me llamó la atención Aparte también, como era antes, 06, ¿eh? Como era antes de que la gente no tenía ni idea de jugar con los gráficos esos del CS Que bueno, que era súper táctico a holdear Y que pase lo que pase, ahora es más, eh... Pollo sin cabeza, ¿sabes lo que te quiero decir? Antes era mucho más táctico Y sinceramente, a ver, me gusta cómo está ahora el juego Pero sí que es cierto que ha perdido, pues, la esencia esa que tenía, ¿no? Así que, lo dicho, chavales, yo con esto me voy a despedir Gracias a todos por estar un día más Hoy, sinceramente, pues, bueno, el vídeo que habéis tenido hoy es un poquito más de charla Contando mis cosas, la verdad Así que, un placer, como siempre Gracias por estar ahí un día más Os quiero muchísimo, chavales Así que nada, un placer Y la verdad es que, ¿qué, qué, qué, qué juego os gusta más? ¿El R6 de ahora? ¿O el R6 cuando salió, tipo, hace cinco años, bro? A mí me gusta más este Sinceramente, la verdad es que ha mejorado mucho el juego Y eso se tiene mucho en cuenta Un placer y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!